Hola, yo soy AFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gusta mi canal, por favor, suscríbete, comparte, dale like, haz clic en la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Ténganme paciencia que esa retajila la tengo que aprender otra vez. Este es otro 365, como les había comentado, les estoy contando cosas de mi vida que he hecho en los últimos dos años. También como, digamos, como calentamiento para volver a hacer videos y motivarme a hacer los videos. En esta ocasión, ya les había mostrado el tema de los cameos, que es una página donde le puedes pagar a un famoso para que te salude o salude a un ser querido. En este caso, el día de mi cumpleaños, amigos cercanos me regalaron un cameo de Duke Jones. Duke Jones es el actor que personifica a Saru, que es el personaje preferido mío de Star Trek Discovery. Entonces, voy a compartir con ustedes el cameo. Es larguito, porque son cinco minutos. Voy a tratar de pausarlo en las partes donde, digamos, puede ser un poquito enredado para traducirles qué es lo que está diciendo, pues, para ustedes que no sepan inglés. Puedan entender. Es larguito. Así que, ahí va. Bueno, él dice que es Duke Jones, que es un actor que personifica, pues, monstruos y criaturas. Pues, que le hacen el make-up, pues, el maquillaje, pero que desafortunadamente, en ese momento, está con su real face, con su cara, bueno, se disculpa. No, no, no. No, no. Se disculpa. No, you can blame a whole bunch of your friends that would be, uh, 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 conny, uh, conny Velez. Y, and all the other friends. Comienza a nombrar a las personas que me regalaron él. ella, y el cameo. Discovery and that Saru might be your favorite character I play Saru on Star Trek Discovery yes I do oh I'm even wearing the shirt I forgot I had this on so thank you so much from the bottom of my heart for being if it wasn't for people just like you I wouldn't have a job right now thank you so much Fernando gosh I've had a really fun time playing Saru he's being a Kelpian like the first of my kind the first of my species to join Starfleet and go up the ranks and become a captain of the Starship Discovery it's kind of groundbreaking I think to be you know as all the 50 some years that Star Trek has been on the air to then introduce a new a new species of alien I felt kind of special and when I became captain of this of Starship Discovery uh if I'm not mistaken I believe that I was I'm the first alien or non-human species que es el primer eh no humano especie no humana to captain to captain a title ship si si osea no se en tiene de pronto no se expresa muy bien pero que es el primer capitán eh de una serie eh De una especie no humana Encapitaría una nave En las series, o sea Como protagonista de las series Obviamente no en la serie entera Porque aparecen Diferentes episodios capitanes Que son de otras razas que no son humanas Pero que es el primer Capitán Dentro de Star Trek De ser Capitán de una nave Y que no es humano Pero Capitán de una nave Digamos como protagonista That's it I thought that was a pretty big deal Buen negocio So lots of groundbreaking things happening And because of people like you And your support You've helped keep Saru Beloved And it's very important Personas como yo Pueden apoyar Al personaje de Saru Thank you for that I knew going in That this was a very special Opportunity for me Es una oportunidad Bastante especial para él O sea Interpretar Saru I know And I've been an actor For 35 years I've done so many 45 years 35 years Sí, creo que dijo 45 Sí 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 Eh lots of film and TV but but when when a Star Trek show comes looking for you that's a very special moment and rising into the captain's chair also put me in a very small club of actors who have had that honor to be a captain of a Starfleet ship so you know none of that none of that honor and gravity is lost on me I really feel it and I'm very grateful for it I hope you are able to celebrate you today in some way that that's that's worthy of all your greatness I hope you have all those friends around you to hug on you and cup your face I'll tell you how wonderful you are and if you don't have everyone around you that you want and need in your life today I hope you have some screen time so that people who love and adore you can tell you so over and thank you for letting me be a part of your birthday screen I feel quite special today because you're special and I've been included in your specialness right oh golly Fernando I feel quite special today because you're special and I've been included in your specialness right oh golly Fernando well I hope and pray that from this birthday on to the next one that your dreams will be realized and fulfilled you will find success on all levels that's personal professional all of it and lograr todos mis logros profesionales o en lo que sea and that you'll keep finding love in all of it's forms and you're getting some massive love today whoa there it is which is from Cooney and Isaac Angelo Sofia and 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 so and also from me Doug Jones may i say as a hiring officer in Starfleet with some authority live long and perfect and es que dice y de parte de un high level oficial o sea de un oficial superior de starfleet y dice como diría los vulcanos no han volcán en el amor por mí te de ellos en el mundo soy vulcano amor largo y prosperidad bueno este este camión me sacó la lágrima porque el tipo el tipo por 60 dólares a cinco minutos y te habla y te personaliza el mensaje y este tipo no es un perico de los palotes o sea no es un don nadie estamos hablando de la forma del agua el laberinto del fauno el personaje porque no lo tengo es ese hombre pez de hellboy abraham sapiens 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 él es abraham sapiens en hellboy ya te digo la forma del agua el laberinto del fauno y muchos otros sociales este tipo es un actor de hollywood no es no es cualquier que ha aparecido allí o cualquier estrella menor ya es un actor de renombre y sobre todo interpretando monstruos lo que pasa es que él es largo y alto como lo ven allí en la foto del personaje de Zeru que les estoy colocando y pues y pues el tipo se 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 zarpa su su buen su buen cameo como les decía en la zona esto no es patrocinado les advierto o sea esto es un regalo que me hicieron ahí aparecen las personas que me hicieron el regalo y si ustedes quieren hacerme un regalo yo no me pongo bravo cualquiera de estos dos que sean que sean de Star Trek se los recibo quedaría pues súper agradecido porque quiero coleccionar los los cameos y porque yo soy súper coleccionista es algo que tengo casi con una obsesión algunas cosas no son grandes colecciones pero si me gusta entonces entonces si les quería compartir este cameo como les compartí el otro el de Anthony Rapp y y bueno ya veré sus comentarios como les decía estos videos es como para el calentamiento para ver que que contenido real pues realmente que aporte al canal y que les aporte a ustedes pero pues como ya les había dicho desde el primer video que que coloque pues voy a estar colocando este tipo de videos así que pues si les gusta el video compartan hagan clic en la campanita denle like todas esas cosas tengo instagram vayan para allá tengo facebook vayan para allá tengo twitch vayan para allá y nada yo soy un enfoque diferente a la tecnología informática chao 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 chao